... ...hoy el Vicente Blanca, telón de fondo, protagonista... ...con los chavales del Club Deportivo San Roque, Club Deportivo Livillos... ...filial del Conjunto Rojillo, temporada magnífica que tenemos al presidente... ...Pepe, ¿cómo estás? Placer, como siempre, muchísimas gracias por invitarnos... ...gracias a vosotros por venir... ...un honor estar con vosotros, esta temporada para enmarcar, buena de todos los chavales... ...con uno de los equipos que también ha participado en la Copa de Andalucía... ...también, gracias a Dios vamos creciendo futbolísticamente... ...que lo importante se trata de que el niño vaya cogiendo valores... ...que vaya cogiendo eso, que tenga el equipo, que entre en equipo... ...los padres este año se han comportado muy bien, tratamos, tratamos de hablarle a sus padres... ...para que el comportamiento del niño sea mejor cada día... ...y hoy finalizada la temporada, pues nos damos por satisfechos... ...por verlo de la manera que se ve. Una entrega de, bueno, un recuerdo, ¿no? ...de a toda una temporada con un balón... ...había uno de los chavales que me había dicho que tenía ya 13 balones. Bueno, tú sabes, le damos todas las temporadas, le damos algún obsequio para que ellos se estimulen... ...el club se porta bien con ellos, hoy ha sido una placa muy bonita... ...con los escudos del Club Deportivo San Roque y del Club Deportivo Livillo... ...y el balón, y eso para ellos es un acicate, yo muy contento, ahora hay que inflarle todos los balones... ...y ahí está, bueno, no sé, inflando balones. Pepe, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿cuánto tiempo lleva ya en el fútbol base? Pues mira, llevo 49 años, 49 años, porque yo me vine de Cádiz cuando me casé... ...y el año que viene a hacer las rodas de hora, que soy un sanroqueño más... ...ayer también me hicieron unas especiales y estoy súper satisfecho, orgulloso... ...de haberme quedado, porque en Cádiz se dice mucho, que uno no es de donde nace, de donde pase... ...y yo soy sanroqueño hasta las médulas, entonces es verdad, empecé en Puente... ...y cuando vine aquí, pues creamos la asociación de vecinos, después fundamos el Club Deportivo Livillo... ...y después la peña en los lateros, soy una persona muy activa, me gusta hacer cosas... ...soy feliz cuando las hago, más que cuando las hacen conmigo, y es así... ...después cuando mis empresas me han dado fuera, pues yo he estado en el Mar del Norte... ...he estado en Sudáfrica, he estado en... ¿Te hacías en Sudáfrica? A la isla, sí. ¿Te hacías allí? Hacer una refinería, una refinería, precisamente el padre Iván también estuvo allí... ...eso, cuando era la época de la Pergei, que era de Urillo y está allí... ...ya nos contará algún día de eso, que eso... ...es digno, es digno, es historia viva, absolutamente... ...pues Pepe, muchísimas gracias, lo dicho, a disfrutar, nosotros hemos disfrutado mucho... ...pero más que nadie, los padres, los tíos, los abuelos en casa, que lo pueden ver... ...las veces que quieren, incluso en YouTube, en el canal de Canal San Roque... ...pues muchas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros, que siempre estáis... ...en apoyo del fútbol base, y eso es muy bonito para que la gente también vea... ...cómo se trabaja la cantera, cómo se trabaja, y eso es importantísimo, muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a vuestra casa... ...bienvenidos al Polideportivo Municipal Vicente Blanca... ...donde en breves momentos dará comienzo el acto de entrega de obsequios de Fútbol 7... ...del Club Deportivo San Roque y Club Deportivo Olivillos 87... ...de la temporada 2022-2023. Muchas gracias al público que nos acompaña esta tarde por vuestra asistencia... ...y deseamos que pasen una magnífica velada. Este acto es un reconocimiento por parte de la directiva y de su presidente... ...hacia los jugadores de los distintos equipos que forman el Fútbol 7 de este club... ...por la magnífica temporada que han realizado... ...haciéndoles entrega de un obsequio a cada jugador y jugadora... ...de los distintos equipos que forman esta gran familia... ...que es el Club Deportivo San Roque y el Club Deportivo Olivillos 87. ¡Comenzamos! ¡Categoría BB! ¡Cいました! ¡Guelve Gonzálezิ Penfold del Río, Ismael Pino Barea, Manuel Rojas Correro, Noel Sánchez Salmerón, Adrián Tapia Pérez, Quique Vázquez Amaya, José David Cortés Gómez, Alfonso José Doña García, Adrián Fernández Moreno, Antonio Herena González, Manuel Heredia Pezales, Raúl Jiménez Díaz, Raúl Jiménez Jiménez, Luca Martín Jiménez, Mario Ligia Cuadro, Hugo Reyes Lovato, Daniel Sánchez Díaz, Manuel Sánchez Rueda y Samuel Oje Soto. Un fuerte aplauso. Continuamos. Categoría Pre-Benjamín, Darez Cortés Gómez, Francisco Gómez Ramos, Daniel León Carreño, Jorge Maldonado Perales, Amir Martín Eljanoudi, José Monge Gracia, Enzo Pérez Quirós, David Pérez Suárez, Manuel Quirós Cruz, Dilan Reyes Jiménez, Eizan Esbrugo, Adam Villalta Martín, Saúl Villalta Villalta, Manuel Villanueva Montes, Simón Calderón Fernández, Manuel Carón Lobillo, Hugo de Soda Ramírez, Luca Duarte López, José Miguel Fernández Cadena, Héctor Fierro Benítez, Leo Carán Campoy, Adrián Jiménez Seoria, Leo Gil Rojas, Abraham Martín Martínez Pardal, Jesús Manuel Moreno Félix, Oliver Moreno Romo, Daniel Vález, José Luis Perales Gallego, Manuel Perales Lara, Alejandro Rodríguez Báez, Oscar Rodríguez Ortiz, Ángel Sánchez Marchandre, Samuel Elizondo, Julio, Hugo Pimio Alcuadro. ¡Fuera aplauso para todos nosotros! Continuamos con la categoría Benjamín. Hugo Casanova Turrillo, Gonzalo Cervera Pumarega, Jey Anzo Vicalia, Jules Peter Garro, Arón Ortega Carrillo, Izan Ortega Martínez, Rocío Torres Sánchez, Aitor Torres Torres, Nadia Sánchez Dascalu, Noac Domenech Franz, Fernando Ismael Céspedes Muñoz, Michael Frons, Luca Galán Campoy, Alejandro Lara Leiva, Francisco Javier López Martín, Jesús Mazuelo Redondo, Daniel Núñez Perales, David Párez, Mario Ruiz Calventes, Martín Salao Navarro, Tomás Salao Navarro, Álvaro Somos Valencia, Marc Bani, Hugo Marcelo Correo, Carlos de Sona Ramírez, Alfonso Domúñez González, Manuel Gálvez Ocaña, Manuel Benítez, Álvaro Heredia Pérez, Iván Labrador Pérez, Álvaro Manceras García, Josué Monteso León, Valeria Moreno Pozo, Manuel Pedrero Muñoz, Andrea Crovasoli, Antonio Ramírez Camino, Mario Reyes Carrasco, Noel Saras León, Hugo Valenciano Castillo y Andrés Lara Ayer. Continuamos, categoría Alevín, Daniel Artesero Rondón, Asli Choza Walker, José Antonio Domínguez Amá, Ismael Fernández Cervera, Salvador Jaro García, Antonio Marín Granara, Nial Podio, Eric Rodríguez Casa, Álvaro Mellado Prieto, Iván Peña Trujillano, Gonzalo San Salvador Martín, Jessy Azar Estitu, Álvaro José Castillo Ríos, Daniel Cuenca González, Pepe Cuenca Geto, Francisco Gil Palencia, Raúl López Pacheco, Ismael Mejías Gero, Francisco Gabriel Muñoz Gómez, Carlos Pérez Moreno, Ismael Pérez Ricardo, Leandro Pérez Rodríguez, Israel Sánchez Ibañe, Juan Manuel Sánchez Ibañe, Jesús Manuel Sánchez Rueda, Miguel Ángel Cortés Ramos, Jesús Lara Sánchez, Adam Lice, Jordi Ballestero Núñez, Ilián Tengri, Anne Charles Green, Ionel Ionescu García, Víctor Martín Marín, Jaime Olivero, James Adrian Barnes, Ryan Michael Chávez, Estefan Francis Ferro, Charles Morillo, Tomás Pérez, Tyler Jai Polsto, José Manuel Aguilera Ríos, Billy Caso Puro, José Córdoba Ailado, Héctor Pérez, Teo Hidago Arruín, Daniel García, Alex Javier González, Adrián La Escuela Pérez, Manuel Láez Pérez, Alberto López, Carlos Madero, Carlos Madero, Mario Vega y Félix Villal-Martín. Con esto mismo que nos ponen el pie que está intentada, ahí nos muestran los que están ahí. Ya lo tenemos ahí para los niños que nos van a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!